A mí, por ejemplo, si yo no hago stream, no hago stream, no me jode tanto, claro, porque... Y Peronar está desde el 1 de enero haciendo stream diarios, y la cosa que porque se mudó y no tiene internet, perdo la racha diaria. Sí. Sí, pero, qué sé yo, si no podés, a ver, puedes. Pero sí, a ver, obviamente, Pablo, te tenías que haber cambiado el nombre aquí, para que veas cuál es tu verdadero canal, porque Super Pablo, que obviamente es un teléfono secundario. Es 15 hojas, y el otro... Obviamente, es nartísima, rebaja. Si querés poner yo de parejas, aprovechando que ahora somos dos, y si viene Naji y escuadrón. Sí, ahora en un ratito entro, juega en una y ahora... Deja acomodo mi ventilador, yo de pareja, entonces sí. ¿La acomodás qué? El ventilador. ¡Hola, Lefran! Claro, ahora se le dice ventilador a eso. Yo no sabía que se le había cambiado el nombre. También me lo voy a acomodar, el ventilador. A ver, le diles como quieras. Yo creo que nadie iba a llamarlo eso, ventilador, pero bueno. ¿Me puedo venir en la siguiente Nel? ¿Vos no es que ibas a jugar? Sí. Ok. No es que ibas a jugar. Ok, porque te había puesto el título que ibas a jugar, por eso. Sí, voy a jugar, pero no voy a hacer stream. Algún día este voy a estar en VRChat haciendo un podcast para verlo. Uh, hablando de podcast, con Art teníamos la idea de hacer un podcast los miércoles. Los miércoles. No, en vez de Freddy's stream time, Wisnay's stream time. Sí, pero si no tiene internet, ¿cómo voy a aparecer el podcast? Tranqui, aquí entro yo. Julián, te dice. Nagy, está que se duerme. Ardilla mi vida. Sí, estoy, estoy, estoy medio a dormir, chicos, estoy cansado. ¿Qué te va a confirmar? Eh, Pablo, tú también te diste cuenta, ¿no? No, soy de Narvilla. No lo negó, no lo negó. No me vale, ya no me vale. Es que ya lo tiene asimilado. Ya lo tiene asimilado. Es como la pobre Rafa. Le iba a poner, chicos, chicos, si no me casi le pongo a mi oveja, estoy en stream. ¿Quieres hacer stream, Nagy? Me encanta. A ver, amo hacer stream. Me encanta, pero no puedo dir. Con el sueño que tengo, con el sueño que tengo, y además de que le prometí a Gaston no hacer stream los días que yo trabajo, ya que son solo tres días, no hago stream. Como días de descanso para él. Pobrecito. Me acabo de dar cuenta de que, como no estoy en mi canal, tengo que avisar manualmente y estoy en stream. Y claramente no aviso. Es que, boludo, vos pensás bancarme a mi 24 horas y siempre hablando y gritando como una desgraciada. Ya no se está costando bancarte 3 horas, 3 días. 3 horas, 3 días, no, gracias. No, gracias, no. Mira, ¿qué es lo que le gusta a Gaston? Se lo voy a comprar cuando vaya allá. Le voy a decir, por su gran trabajo, por aguantar esta ardilla. ¿Qué le gusta al juego a ser el así? Eso te gusta a ti. A los dos. Aunque no lo creas, a los dos. Se lo compra él y tú no lo juegas a Red. ¡Ah, qué culero! A ver, el premio es para él. A ver, lo va a jugar él porque hasta que me pueda comprar algo para poder streamearlo. ¿Él lo juega en qué? Nosotros, la única manera que yo pueda jugar, no, que nosotros podamos jugar a Hogwarts en Vegas. ¿Te ves boliviano? ¿Te ves con una partida? ¿Te ves boliviano? ¿Qué tal? ¿Soy mexicano? ¿Ven cómo me confunden con los demás países? No tengo el acento mexicano. ¿Pero por qué sos boliviano? ¿No tenés voz de boliviano? No soy boliviano, garrilla de mierda. Pero si no tenés voz de boliviano, estoy diciendo. Ah, es que dice Felipito que tengo voz de boliviano y yo guatapaco. ¿Y yo por qué ando a nadie? Sí, eso también. Lo digo, eso es para el... Alfa, les voy a dejar una o como mucho dos partidas. Tres. Bueno, tres. Cinco. No, cinco no. Diez. Con el fútbol de la isla. Ok. Pablo, ¿viste eso? Eh, no. Estoy mega concentrado siguiendo la línea. No vi nada. Ok. Pero yo te digo qué pasó. Ah, ya sé por qué no puedo streamear de Fall Guys. Porque mi PC no está, boludo. Ahí está. No te puedo carrear y presta atención a todo, Black. No puedo con todo. A ver, Pablo. Ve la parte en la que hay un aspa de cuatro, ¿no? Sí, y las paredes. Sí. Pues una de esas me empujó hacia un portal y me regresó a mí. ¿Quieres el correcto? No. Me regresó al inicio, weón. F. Te comparto en aquí por si quieres ver en tiempo real. Estoy comprando cositas. Mientras tanto. ¡Hola, Luqui! Me da gracia que no hayan escogido Genshin Impact sabiendo que hay drops aún activos. Y que se acaban justamente hoy. Quiero que me voy a cambiar de las teléneas. Obviamente voy a ser un gato. Aún yo te voy a ser una ardilla. Otro gato. Chate caa. Hay ropa. Chicas. Yo solamente digo que siempre que querés jugar al juego de carreras, nunca pudo enganchar para jugar con vos. Consigues que ayer pregunté desde la tarde. Ayer cuando vos preguntaste tarde, porque era bastante tarde ya cuando preguntaste. No, 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 no. ¿Te acuerdas cuando jugamos lo de los memes? Sí. Ahí lancé lo de, y si jodas que sí, no, que no sé qué. Yo ahora me quedé con la gana de jugar con los memes, justo porque preguntaste ni si te estabas comiendo y no los vi. Y yo, estuvo muy bueno el de los memes. Estuvo muy bueno el de los memes. Deberíamos volverlo a hacer. Un cago de risa total. Y jalo el sábado a hacer otra vez lo de los memes. No veo por qué no. Si no tenemos final parado. Recuerden que yo el fin de semana tengo para jugar final parado con la rana y con la rata y con... Es un bicho que no hace zoom. Es un bicho. Ahora es cuando le cuesta la victoria a Falda y me caigo al inicio. Ahora, yo tengo una duda. ¿Rusus es una rata o es un koala? Es una rata koala. Es un espécimen raro. ¿Será una rata disfasada de koala? No, es una koala disfasada de rata. Tantas preguntas. Ninguna respuesta. ¿Cómo saber? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Sí, lo sé, pero literal. ¡Wei! ¡Se me desconecta el mando! ¡Kosok! ¡Kosok! ¡Literal! No, eh, ¿por qué no me muevo y veo el mando con la luz apagada? ¡La puta madre! Bueno, mi personaje se fue a dormir la siesta, así que no te puedo cargar tampoco. Ah, bueno. Igual era complicadísimo. Bueno, aprovechame de que Neki va a... ¡Rumi es un dinosaurio! ¡Es nuestra mente! O sea, el Rumi nunca fue real, gente. Rumi nunca existió. Por eso nunca está aquí en nuestros canales. Sí, 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 se dan cuenta. Claro, viste, ¿no? ¿Sabes la cantidad de vistas que tiene Rumi nunca? ¿Es un bot? No sé. Rumi nunca es un bot confirmado. ¡Nicha! Rumi sí, ves esto que era mucho. ¿Qué pasó? Creo que viene el chat. Ah. Soy yo, o sea, hasta se me acaba de quitar la musiquita. No, cuando te morís se salió la musiquita en este mapa. Ah, qué asco. Ese weón no sé cómo sigue con vida. Tranquilo que ese weón tampoco lo sabe. No, es que literal. Se estaba cayendo y de la nada la rosa de Guadalupe le vino. Estás otra vez en la mitad. Y se suicida. Ah, se tiró. Bueno, bueno, bien. Bueno, salió. Obviamente perdimos para que vengan a gente. Sí, 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 obviamente. Pero nada fue error de control y... Y la gana de dormir la siesta de mi personaje. Ajá. Y la hora de mimir. ¿Cómo era ver Shift F2? Eh, Shift F3. Tengo una corona. Dos coronas. Nice. Tres coronas. Casi. Una dos coronas nada más. ¿Ven? Soy un gato unicornio. Gato corno. Gato corno. Qué buen día. Ok, entonces en un show de escuadrones, ¿no? Vamos a estar con un random. Nos hace falta uno. ¿A quién podríamos invitar? Buena pregunta. Perdón. Me quedé dormida por un rato. Bueno, Nagi, te toca carrear. Te toca carrear, Nagi. ¿Te toca dormir o no? En ese momento, Nagi... Only folks están nerfeados. Micha, bajate, 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 Micha, Micha. A ganar, Mel. A failear. Tenemos el superhéroe faileador. Y yo... Vos tenés la magia del triunfo. La cola. Pero yo ya vengo con mala suerte de fábrica, creo. No es necesario el canal de Bernard para eso. A ver. Acuérdate. Acuérdate. Ahora sí, clases de matemáticas. Negativo por negativo igual a positivo. Debería tener buena suerte, pero no está funcionando eso. No, no. Negativo por negativo es positivo, pero... No aplica la suerte. Estoy yo. Estoy yo, así que... Ah, que es otra negativa. Es otro negativo, es ese negativo de nuevo. ¿Y yo qué soy? Neutro. Soy un cero. Chale. Pero soy un cero a la izquierda o a la derecha. No, no, no. A la derecha. Así no te sentís tan mal. Gracias, Pablo. Porque a la derecha de un cero igual es cero, así que... Ah. Coño, chato, ma... Con que me pegué con una pared de invisible, no mames. ¿Para más placer? No hay nada que te dependa más que tus propios pensamientos. Eso es lo que pasa por ser un cero a la izquierda. ¿No sos un cero a la izquierda? No, es un cero único, porque el cero es el cero. No tiene más de un cero. Entonces no estás ni a la izquierda ni a la derecha. No puedo pasar esta parte, los... Los... Los gentiles. Yo voy detrás de ti, Neji, no se preocupe. Y yo estoy en la meta, no se preocupen. No, es que yo estoy muy detrás de Neji. O sea... No, yo estoy detrás. Neji. ¿Ves dónde están las... ¿Ves dónde estoy yo? Eh, eh, Black. No, estás viendo al random, Black. Nahjita, estás tuyo. Mirá para atrás y vas a ver la carita de Neji. La carita delante y la del random. Yo pensé que esto era Neji, no. Mirá, ahí está por clasificar el random en cinco. Cuatro, tres, dos, uno. No, boludo. Te equivocaste, yo soy el random. Sí, como que te cerrarás tu propia puerta, ¿no? Claro. Vamos, muchachos, tengo fe, eh. Que en tres de segundos llegan arriba. ¿Llegué? Bueno, yo sé que quisiste ir por el camino seguro, pero no sé si llegas por el camino seguro, Nahjita. Cuatro, seis. Y menos encima vas lento por el camino seguro. Mira, no, no, no. Es que el personaje de Neji también está cansado. O sea, para mí... Claro. Recuerden que estoy muy muy bien, gente. Más que muy muy bien. Para nada yo la desperté diciendo que... ¡Eh, que es el palgay! En realidad estaba haciendo las cosas del trabajo. Mientras vayas a... Sí, me mando. ¿Quieres con los Fargays? No. Bueno, esperas que termine un par de cosas así. Puedo hablar. El tema es que... Así que en un ratito seguramente vaya a perder el agua. O sea, me voy. Voy a perder el agua. Nahjita, auto-nerfea. Nahjita, auto-nerfea. Chale. Sí. No me agarra en la... Y mañana voy a estar peor. Nah, mañana no sé si voy a ser yo directo. Ahorita aprovecho porque estoy de pronto. Mañana... Mañana voy a estar peor. Pero la semana que viene, que toca lunes y martes... ¿Todo el día? Ah, ¿por qué estoy acá todavía, chicos? No sé, no te saliste. Nahjita, ¿qué hago acá? ¿Tonto? ¿No te diste cuenta de por qué no clasificaste perdimos, o no? Debe. Mira. Este es uno de los mejores trinques que tengo nada más por ver a Nahjita dormida, güey. Mira. Chica. Tienes que ver que estamos todavía. No me puedo mover, digo. Es cierto, perdimos. ¿Por qué estoy acá todavía? Nahjita procesando. Nahjita es pushen, sí. Sí. Me lo compré hace un tiempito. Y. Miam. Miam, 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 miam. Bueno, perfecto. Aquí tenemos que seguir a Pablo. Neurona de Nahjita procesando. Neurona de Nahjita. Nahjita. Neurona de Nahjita. Sigue a Pablo. En este... Deja a la Black, no a Bulli. En este momento soy... En este momento soy... En este momento soy... En este momento soy el Explorer. El Explorer. Nah, el Explorer andaba rápido. En comparación. Conte que yo no fui, Lugy. Conte que yo no fui, Lugy. ¿Eso es barba, gratuito? Ya no fue. Hay que aprovechar, ¿dio qué? Sí. Chapao. Ahí está. Follow de Pablo, Pablo, Pablo. Follow de Pablo. Síguelo. Ah, está fácil este. ¡Eh! Pero cruza. Está fácil este y no lo veo, boludo. Cortito. ¡Pero saltá! No te pongas a dormir la siesta. Bueno, caí justo donde estaba Palo. ¡Yes! ¡Yo traleo varios! ¿Qué? ¿Yendo por uno incorrecto? No, segundo. Me robaron. Me ganó. Se me adelantó porque me tapó una bola gigante. Bueno, pero primero es Gigi. Gigi. Todo por seguir a Palo. Este juego se trata de seguir a Pablo. Y si no tienes un palo... Vas a tener que jugar normal siguiendo la línea. Sí, sí, sí. Es de aquí, Pablo, es la supercomputadora. Pablo es el que nos carrea siempre. ¿Eh? A ver, la diferencia entre Pablo y yo es que Pablo es un buen jugador, pero tiene mala suerte. Yo no soy buena jugadora y tengo mala suerte. Y a veces es que tengo buena suerte. Y yo, culiado, ¿desde cuándo tienes buena suerte? Ese está en el Pokémon en la liga. Eso no sé qué pasó ahí, boludo. ¿Qué? Mira, ¿vieron cómo gané la liga, boludo? Ah, no. Uno más grande que mi cabeza, boludo. ¿Nagipulona? ¿Confierme? Confierme. Pero tiene que verlo. No sé si se llevó a subir ya a YouTube, pero veanlo. Lleva más al rato. Y voy a comentar. ¿Por qué no me tenés en tu equipo, parro? Ah. Yo os sigo diciendo, si algún día subamos un bloque de la quinta generación, si consiguen un Zoro o Zora, tienen que ponerle blanco. Yo voy a jugar en la segunda generación. Ahora estoy en el postgame. Me encanta que estaba recién espectando al grupo de resignados que ni ganas de intentar adivinar cómo funciona el mapa. Sí, 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 literal. Espera, ¿el rojo fuego tiene postgame? Sí, la isla Z. Sí. La isla Z. Nunca la hice, me dio pereza. Bueno, estoy haciendo el postgame. Creo que los únicos juegos que no tienen postgame son los juegos de primera generación. Tipo rojo, azul y verde. Que amarillo. Grafo. ¿Venés, Grafo? Ah, no, Grafo. Hola. Hola, Grafo. ¿Te nos unes? Sí. Bueno, vamos a editar el título y le vamos a agregar a Grafo el título. No, 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 no. Que no, que no, Grafo. ¿No te vas a ni? No, no, que estoy con la PC vieja ahí. Ah, no sé. Ah, qué cierto. Pablo, 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 ¿para cuándo el bloque de la quinta? Primero, probablemente, hagamos el bloque de tercera. No, yo creo que... No, el que quedó pendiente. No, el tercera tipo en Esmeralda, en Joven. Tipo, terminó la otra región de Viso de Advance. Se vos te despediste y yo me abono. ¿Quieren hacer lo que en quinta de una? No, porque en la quinta no sé a cuántas les va a correr. Y como hay varios que son nuevos, al haber dos generaciones más, ya se complica aún más. Pero, ¿por qué no correrías si es un demurador? Porque es de este que consumen muchos más recursos. Necesitas una mejor PC para cuando... El de la quinta es el que consume más recursos. Sí, después... No, después lo de Citra sí. Lo de Citra consume más todavía. A mí en Citra me anda bastante lento. Hay partes que se me estilda mucho y se hace muy lento y por eso me lo aburrí y me lo dejé. Hola, Pablo. Hello. Pablo, me está en el poto. Pasamos al tercero. Para más placer. Si tenés doble poto, ¿cómo lo haría? Debería ser un idiota para desaprovechar esa oportunidad. ¡Oye, Supersonic! Hoy llegué a la empresa, right? Si, si es Supersonic, ¿significa que es amigo tuyo? Claro. Es amigo del papu. No, es amigo del... Pero vos sos Tails. Por favor, a eso se refería. Del SuperTales. Sí, porque vos sos... Un Tails negro. ¿Y yo o casi no pasamos? Casi no pasamos. Pasamos cuartos de cuatro. Una pregunta, ¿somos tres o si somos cuatro? Son cuatro. No. Somos cuatro. Hay uno entre Naji y yo quiero creer que es el random. Sí, sí, sí. Yo conté cuatro. Sí, aparte somos 16 personas. Cuatro equipos de cuatro. Yo conté cuatro vallitos. Sí. Me acabo de agüitar. La persona que tiene... La persona que tiene... Que me hizo rape tiene una alta voz y yo tengo voz de pinto. Pero no por... Pero... Cada uno tiene su propia voz. ¿Tiene la voz de Bobby? Acá te saluda, Criere. ¿Tiene la voz de Bobby? Ah, sí, tipo... Uy, la cuna, estás. Sí, es la primera vez que escuché a Bobby. ¿Y qué? ¿Whatafuck? ¿Qué le pasas a la voz de Chabón ese? Oh, creo iré en el canal de Naji. Ahora es mi canal. Ahora es mi canal. Ya me lo dañé. No, es el canal de... Es de Pablo ahora. Le dijeron feliz día a Andrew porque es el día internacional de las ranas. ¿De las canas? De las ranas. Ah. También lo voy a... También lo voy a tener. Este, este, este... Entre el Pab... Dale, Pablo, jugáte ya, jugáte ya, jugáte ya. Pero... Júrate bien, bien, bien. Ahí está. Bueno, entre el Durano y el martillo de mierda, dale. Felicia, me deja jugar. Otra vez, otra vez, otra vez. Pero júrate bien. Ahí está. Uy, casi. Dos pasos y salto. Dos pasos y salto. Bueno, este juego no me deja jugar, ¿eh? Entre que me agarra uno. Después que me vienen todas las frutas del juego. Y después el martillo me parece que no me quiere. Vamos, Naji. Confiamos en ti. A huevo. Vamos, Rando. Ya perdimos. No quiero desilusionarlos, pero ya perdimos, ¿eh? Va a sumar dos puntos. Vamos a quedar en 28. Vamos a empatar en tercer lugar. Y pasan dos, así que no sirve. Report random, lo reportamos. Yo voy a reportar las frutas que no me dejaban jugar. Y si supiera que me agarró, el que me agarró. Ahí me cayeron dos melones en la cara. Otra vez. ¿Pero cómo te gusta que te caigan los melones? A mí me cayó de todo. A ver, a ver, a ver si me restregan. Que me restregan los melones. No venígrafo, ¿no? Siempre cuando seamos. ¿Y si es un rato? No voy a responder a eso. No voy a responder a eso. No voy a responder por eso. Te quedaste pensando, te quedaste pensando, porque no sabés qué harías. La mejor respuesta no funable, o sea, está bien que quiero que me funen, pero que sea por algo que dije yo, no por algo que dijo nadie. Yo pregunté si fuera un trans, si te gustaría o no. Me abstengo la quinta enmienda de responder. Me abstengo la quinta enmienda de responder. A ver, ¿podrías responder mientras el trans sea mujer? O sea, sea una mujer trans. Puedes, por decir, o. Nahi, no. Nahi, no. No me vas a hacer responder. ¿Te dan cuenta, chat? O sea, dormida me tira más mierda. Vale, vas a venir. Digo, grafo, vas a venir. Dijo que no. Dale, última, última, última para mí. Dale, chico. Yo tengo que ir a cocinar. Comer y dormir. Yo tengo que cenar todavía, pero voy a esperar a que caigan Nare y Yan. Así mientras ellos juegan House of Harsha, yo me voy a calentar la comida. Tú, tú, tú sirves de consola, ¿no? Para Ian, sí. Ok. Sirves de consola y no Dor. Ay, Dios, no. Caí tarde, pelotudo. No, la maldad de Nahi medio dormida es terrible. Sí, güey. O sea, hello. Me acabo de acordar de un chiste preta, Laura. A ver, ¿sabes lo que pasa? Me acabo de acordar de un chiste preta. ¿Sabes lo que pasa, Black? Yo estoy trabajando en colegios donde están cerca de un lugar en particular, que no lo voy a decir porque era muy obvio. Donde hay muchas trabajadoras sociales, pero no son exactamente mujeres. Por eso prefiero no decir nada al respecto, Cris. A lo que voy. Y no sé si son consideradas, no sé si ellas se consideran mujeres, porque no tengo idea. Pero hay muchos trabajadores sociales de ese estilo. Por eso te pregunte. Es que sigo algo, me voy a ganar el odio de uno. Sigo otra cosa, me gane el odio de todos. Y si no decís nada, te gana nuestro odio. Así que haga lo que haga, te ganas un odio de alguien. Así que lo mismo. Por eso no respondo. A ver, ¿por qué quién se ofendería de una respuesta? No entiendo. Voy a ver cómo transformo. ¿No te das cuenta en la era que estamos? Todos se ofenden por cualquier cosa. Aunque no responda, hay gente que se ofende. Exacto, me acabo de burlar de los mudos por no responder. Yo creo que igual creo que está muy exagerado el tema de eso. Porque en ningún momento puedes contestar. A ver, que decir que no te gusta. A mí una vez me dijeron que era transfóbica. Solamente porque dije en algún momento. Eso debe ser random, quiero que lo sepan. Joder, usted. Dije, yo no se asustaría por una persona que es trans. Ah, eso es tan fobico, pero por mi tiene que gustar. Chicos, ¿ya les cargó? ¿Ya están jugando? Sí. Vamos a hacerle C, ¿no? Sí, porque acá estoy viendo el random. Sí, me saco. Bueno, nos suicidamos. ¡Palgaiz no responde! ¡Vamooos! Para más placer. ¡Vamooos! Yo me acabo de petar. ¿Por qué el juego dijo...? Creo que el juego se ofendió, ¿eh? ¿Viste? Porque no respondiste. Yo te dije, si no respondes se ofende alguien. En este caso el juego. El juego se ofendió, weón. El juego se ofendió porque no respondiste. Contexto, Nagi me preguntó si permitirá que un trans me rotara sus pechos en la cara. No sé. Está bien, es una respuesta, no sé. Es una respuesta. No sé. No sé, Nagi tiene ahorita la neurona quemada. ¿Qué? ¿Nagi? Sí, Nagi es culpa de Nagi. No me conocen de esa manera los chicos. Mayormente me controlo en mis streams. Sí, pero ahorita como no tiene neurona. Pero ahora no tengo neurona y estoy en el stream de Nag... Digo, de Nag... De Nag... De Nag... Técnicamente... Técnicamente no es el todo incorrecto. Estoy en el stream de Black, que se supone que puedo decir lo que quiera. También es hacer mi stream o el stream de Nag... Depende como quieras verlo. Es cierto, o sea... O sea, no me equivoco. O sea, chicos, tengo una duda. ¿El stream... ¿Nar? ¿Es stream Family Friendly? Nah. ¿Nar no es Family Friendly? A ver, Nagi. Te lo pongo fácil. Nar juega League of Players. No hay nada Family Friendly en esta wea. Y es burro. A ver, puede ser burro Family Friendly. Te doy un ejemplo. ¿Pobby? No. Babi, a veces se pasa de contexto. Sí, es sucio. A mí me han funado, por eso. No lo conozco. Bueno... Igual Mike, a veces tira referencias más 18. Todo el mundo tiene referencias. El único que, dentro de todo lo que hace es... Ah, no, a ver gente también lo hacía. Rich, 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 Rich. A menos que se junte con Farfa. A menos que se junte con Farfa. Rich, si lo hace con Nacho, también con Nacho. Sí, porque esos dos, no sé, son incontrolables, boludo. Ya vengo. Yo me acuerdo en una serie que estuvo desde Gamer. Literalmente, lo más 18 que dijo fue decir culo. Y empezó a decir, ¿escuchaste? He dicho culo. What the fuck, Rich diciendo culo. O algo así, no me acuerdo. Pero era como un... Me encanta que está diciendo que dijo culo como se hubiera dicho, no sé. Algo realmente más 18. No me deja. No, no me deja. Se me ha buggeado. Tal vez. ¿El de Steam no te volvió a andar? No. ¿O nunca volviste a intentar? No, me dice que no lo puedo instalar. ¿No te dejes de instalarlo directamente? Exacto. No me deja instalarlo. Ahora pasamos de que no me dejaba... No lo puedo instalar. Ahora ya veo que lo desinstalo y... Y no me dejes de instalarlo de vuelta. Y pero es todo tu progreso, Pablo. NAR no está, Juli. El stream es mío. NAR se fue del sabático. Creo que Juli no captó que NAR no está. NAR no está. NAR se fue. NAR se escapa de la vida. ¿Y dónde está NAR? No sé. Se lo está jalando. Y es más, y por si hay alguna duda, voy a expresar mi emoción acá. ¡Mua! Listo. Tenía que ponerlo. Acabo de reírme como Waluy, ¿no? Lo que me sorprende es que no estoy viendo el chat en pantalla. Supuestamente debería aparecer el chat. No sé, Magia Pokémon. ¿Nagia volvió? Sí. ¿Por qué crees que estoy en Lidlista? ¿A de esto? ¿Sabías que cada vez que bostezas...? Ni se te ocurra. A ver, voy a verificar si... Se acaba de acordar de que era... No lo sabe, por eso no lo dije. Por eso iba a decir. ¿Sabías que cada vez que bostezas...? ¿Bostezas...? Bueno, ¿por qué crees que estoy en Gats? ¿Por qué crees que estoy en Gats? ¿Por qué crees que estoy en Gats? ¿Y cómo? ¿Por qué te crees que estoy con Gats? Es un fantasma, ¿eh? Que por algún motivo no aparece el chat arriba de la derecha. No sé por qué. No sé. Porque eres especial. ¿Me habrá pasado mal el código? ¿Ojalá saludos? No sé. Sí, me mandó... Me mandó dos veces el mismo link. Estas son las alertas. Y si hay un alerta está duplicado. A ver, vamos a ver. Ah... ¿Vos usas a ser... Alerta no es canjeo, ¿eh? Alertas al tipo follow y esas cosas. Eh, eh... Eh, eh... Eh, me quedó tapado. No cantó. Pablo... Sí, que está cantando, ¿eh? Pablo... ¿Vos usas... Streamlabs? OBS. Pablo usa OBS. Sí, pero... 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 Pero usas Streamlabs como mod... Para las alertas y eso. Eh, no sé que usa... Eh, nar. Ah... Streamlabs... El link es Streamlabs. Entonces... Streamlabs. No me aseguro. Ah, no. Es distinto el coso. El coso. Ahí vi que está distinto. Uno dice alert y uno dice chatbox. Pero por algún motivo no está funcionando. Ah, porque se desconfiguró porque se cambió el nombre. Ah, sí. Por eso. Eh, ¿vos qué sabes de eso? No sé. ¿Y usas Streamlabs? Streamlabs, sí. De OBS. Y de... Y de... ¿Sabes qué me pasa con mis streams? ¿Me canjean algo? Todas las alertas suenan como... Aparecen en el momento, pero suenan más capes. Ah, sí. Ahorita está buggeado eso. ¿Por qué crees que lo voy a cambiar por Streamlabs? Ah, está buggeado. O sea, está buggeado en general. Sí. Mmm. No sé que era mi problema. No. Desde que le tocaron algo a Streamlabs, no me gustó. Uy. ¿Qué le tocaron? La pinga. Digo... Uy. Le tocaron los circuitos, el código. Eso es muy fuerte para un programa, ¿eh? Y es muy fuerte. Tuki, tuki, caminar. Tuki, tuki, a correr. Claro, por eso no me saltó el follow de ayer, que no saludé. Pero Black. A ver. ¿Naki está en modo? Está en modo... A ver, es que siempre hago chistes de humor verde. Tiene que es muy horny. Tiene que banquearlo. Pero... Y mandarlo a la horny jail. Porque me hacen divertido de hacer tonterías así. Pero... Es más. IRL hago bromas de humor negro. Pero no lo hago en stream porque es muy... Porque te fano por cualquier tontería. ¿Quieren un chiste de humor negro? Ahí les va. ¿Viste que fanaron a Franco Scamilla? ¿Qué? ¡Gludo! No dijo nada. Y lo funaron. A ver. ¿Me dio una bronca? Yo sí sé por qué lo funaron. ¿Qué dijo exactamente? Me van a funar a mi cabrona. Ah, bueno, mandamelo por privado. Poco, poco. O esa partecita que... Bueno, no sé. Sé que algo fue algo supuestamente misógino. Eh. Pero él siempre hace chistes así tipo... Un tipo medio machista feminista. Que la mujer es... Tengo el ligero presintimiento que este está bugado así que procedo a cancelar la búsqueda y volver a dar radio. Ah, puede ser. Porque hace cuento estamos buscando partida. No sé. No sé. Ya vengo. Oh, ese amarillo parece oro. No sé si soy golden. No sé si soy golden. No sé si soy golden. Se ve raro. No es mi canal así que... No es mi canal así que... Hazlo. El peor de los que ha hecho venir era... No, 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 no. Y empezaría a nanar. Y así fue como nar nunca más me dejó su canal. Güey. Así es como nar perió la rancha del stream diario. No. No. Fernan, tomá la rosa. Miren, voy a contar un chiste de humor negro. Había un perro llamado Pegamento. Se cayó y se pegó. Ja, ja, ja. Es de humor negro porque el perro fue lastimado. No más. ¿En serio? Nah. Igual. No, volviendo a ver Franco Escamilla me parece reabsorble hoy. Follow de Pablo, 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 follow de Pablo. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Me encanta como... Yo siempre toco temas como resminables y me encho para atrás de él. Roma Plaza. Sí, los tocas en otros canales que no son tuyos, cabrón. Ah, en mi canal también pregunté sobre Franco Escamilla, pero justo con la persona que estaba no sabía de él. Y no puede... Me encanta como todos se mandan por un portal cuando no es el correcto. Debe ser que uno lo hizo, el resto lo siguió. Me encanta porque estoy siguiendo a Black y no sé si está... Sabe dónde es. Ahí está. Pero yo sé si en la palo. Ah, bueno. Ok, acabo de ver dónde es. Ahí está. Estamos con un delfín ebrio. ¿Delfín ebrio? ¿Así se llama nuestro compañero? Solamente que comenten y no lo lee. No lo llegué a leer. Le llegué última, güey. ¿Qué pasa, Misha? ¿Le das un beso? Felicidades. ¿Qué porés, Misha? ¡A la mierda! Hubiera estado gracioso que el Frick de Red se haya ido al otro mapa, bueno. Sí, porque si voló. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué entiendo? ¿Qué querés? Bueno, mientras tanto, tenemos a un pato que se resignó a intentarlo. Y tenemos al Frick de Red que no sabe cómo va el juego. Y ahora tenemos, y ahora tiene un amigo. Tenía un amigo. Hice Red Squid. Hizo Red Squid total. Una Misha que quiere mimos. Está teniendo mimos constantemente. ¿Qué pasa, Meme? Qué peyala. Qué pachada. Sí, tengo malas noticias. ¿Qué? Este gato hizo algo malo. Chan, chan, chan. Ya pensaron mal. Sí, meó en la casa donde no debía mear. Eso hizo ahora, Misha. Al menos no te meó el modem, Julián. No, o sea, mea fuera de las piedritas, no sé por qué. Ah, y ahora me da besito. Qué besito hay, Misha. Ay, me gato a los acabas de chacar. Paso de lo que has pedido. Superbola. Recoger bolas. WTF, ¿es un gato camarón? ¡No! ¡No, aquí! ¿Pero por qué no te tiraste para ese lado? ¿Serás más seguro de dónde estabas? Pero me hizo gracia porque nos chocamos de cara, güey. Es que yo estoy diciendo... A mí me ha petado. Me petó. Un pinche... Ya sé por qué faltó. ¿Te tiraron o te crasheó el juego? No, no. Me crasheó el juego. Me crasheó. Se quedó en el 2. Cuando le dije, eh, un gato camarón. Petó. Pinche juego, deja de ofenderte con todo. ¡Es un puto santo camarón! Es humor negro. Para mí se petó por el perro con pegamento. Sí, puede ser. ¿Quieren humor negro? Digo humor negro. Ya fue. No, no, yo sé que no quiero que digas un helicuadito, güey. No. Ese es que me quedó. No sé si es que... No sé si es que... ¿Qué cae? Ya, ¿lo digo? ¿Lo digo? Que lo diga, que lo diga. Lo digo por el canal de NAR también. Mira, me voy a mutear. Mira, no es mi canal, así que técnicamente no obtendría la decisión porque esa decisión la debería tomar NAR, no yo. Bueno, voy a tratar un chiste de humor negro leve. ¿Ok? Si fuera mi canal, te diría que no tuviera problema. Pero bueno, no sé si NAR tendría un problema. Mira, me voy a matar. Tengo que ver con huérfano. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no se silencia Pablo? ¿Quieres escucharlo? Ahora Pablo, silénciate. Chish. No. No. No, me asordecí. No quieren decirme un chiste negro. Para proteger el canal de NAR. Acá te estoy acá hace dos horas y no aparece ningún cosa de esto. ¡No! ¡Salta, salta! ¡Recupera la bola, recupera la bola! ¡Perfecto! Pues ahora verás lo que es bueno. Bueno. Se intentó. ¡No! Bueno, intenté vengarme. Bueno. Pero lo siento. Igual que... ¿Y si jugamos mejor que Raiders para verme? No, igual ahora me voy. Yo dije que estaba jugando hasta que venga ahí en NAR. Ya llegó Ian, falta un arma. Sí, 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 Fall Guys se me puede comer los huevos. Ya no lo vuelvo a jugar. Soy capaz de ir mal forme. Me encanta porque para esto yo sí me voy a ir con el pelo rubio así. Ya me lastima la vista a la maniote. A ver. Intentar hacerte tipo lo mismo, pero solamente como si fueras Tails. Porque cuando te cambias de color, te cambias todo, menos la... Pero tú tendrías que cambiarte la parte blanca. Deberías cambiarte solo la parte... No, porque usa un filtro. Bueno, no sabía que estaba. Claro, pero para hacer Tails... Pero para hacer Tails... Me estás diciendo que me haga un... Un redicenito. No, pero no puedes solo cambiarme. Sí puedo, sí puedo. No voy a ver. O sea, no ahora. Mira, 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 mira. ¡Pero! No te veo, para que ni siquiera te estoy viendo. Ni siquiera te estoy lurkeando. Espera. Y así me dice que haga las cosas. Se dan cuenta. Se dan cuenta, chat. Se dan cuenta. Se dan cuenta como es nadie. Ya me agulqué, gente. Ya me agulqué, Chuto. Voy a cambiar la cabeza de color de juego. Ahora sí estoy acá. Perdón. Pero bueno, sí. Sé que es complicado. Pero no hace falta que lo hagas ahora. No, 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 no. ¡Hey! ¿Qué pasó acá? ¡Hey, güey! Muchas cosas pasaron. Se está haciendo Tails. No, fuck you. Es una hueva. Son como 46 capas que tengo que cambiar, Manuel. Por eso, yo digo, tipo, para un canjeo. O sea, hacerlo cuando vos estás tranquilo y que lo canjeen o por bits o por puntos. Me acabo de acordar de un video de un policía o un militar que le dice a una dueña. Pero no ves, pero ¿de qué? ¿Por qué nos pide que nos calmemos? Siguen muertos. Ni, 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 ni. ¿Por qué estás sobrando tu vagina? Porque tiene sueño. Porque tiene sueño. Tiene más sueño que en nada. Es diferente. Y además, tampoco quiero hacer mucho ruido porque... Ah, mire. No, no, tío. Este que lo iba a joder a una emisión. Es este video, chico. Es este video. Ahí te lo pongo. Espera un momento. Y el video también. Que lo ponga. Que lo ponga. Y el video también, eh. Y el video también. El video también, eh. Ah, no, pará. Ahí está. Es este. El video es... No. Que quiero un reloj. Pero, transmitilo acá en el coso porque si no lo vamos a ver mal. Ah, bueno. Yo que le estaba subiendo acá, todo bien bonito. A ver, espere un momento que lo transmito ahora a la esquina. Eh, mira acá tiene el coso de Fall Guys. Tendrías que poner charlando. ¿Para qué? Si ni siquiera, si ni siquiera voy a... No dura una hora este video. Ok. Dura 16 segundos, literal. O sea, mire. Si, si soy si fuera policía, Char. Si soy si fuera policía. Pero, a ver, los policías están muertos todos los días. Se sienten que hay... Entonces, es como... Como... Al... A nosotros dice algo raro. Char, dice Fall Guys como categoría. Lo sé, Andrew. ¿Y si jugamos el de los memes, aprovechando que Pablo está acá? Oh, déjame mirarte. Fue justo a Dead by Daylight. No, 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 no. Bueno, sí. Char. ¿Qué iba a hacer? Dije, se van todos de Fall Guys y no voy a jugar Fall Guys solo. ¿Por qué tus ojos siguen siendo tan raros, güey? ¿Por qué no? Porque cierran y se abren a cada rato de raro. Porque son fantasmas, Naki. Tengo un fantasma. Los ojos de mis fantasmas también. ¿Qué dices? Y también son fantasmas. Pero, Grafo, tú eres mi meme. Tú haces que se vea gracioso. No, pero, posta, posta, que no sé por qué siempre estás como cerrando los ojos constantemente. No sé si es. Porque yo lo estoy cerrando, pero constantemente en la vida real, o sea. Ah, sí. Es como un pequeño tic. Casi, casi. No, es que está chino. Soy Black, chino. Es como Black de los chinos. Porque es el chino, porque el chino, porque le cierra los ojos del chino. ¿Y el betúbal? Eso no sería racista. O sea, a ver, Naki, Naki, Naki. ¿Sabes por qué me libro de ese tipo de punadas, no? ¿Por qué? Porque soy ne... Tiro. Soy un chino negro. What the fuck. Eso no existe hoy. No, no, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, un chino afroamericano. ¿Cómo que no? En ese momento le mando una foto de un chino negro. ¿En serio? Másicamente son blancos. Por eso dije que no existe. Sí, hubo un afroamericano asiático. Me imagino que fue por la mezcla de razas, pero... Sí. Hay que más decir de razas, pero bueno, no importa. Uh, como diciendo de que... Y también porque lo que faltaba era nada más era que ladre. No, no, pero no dije... ¿Pero ya está? ¿Qué dije? ¿De que ladre, nada más? ¿Cómo dije? Grafo. A ver, no, solo dije... Fue muy negro. En defensa de Grafo, yo no conozco el contexto y no entendí nada y no veo que tiene defunable. Ah, bueno, qué bueno. Así que si yo no lo sé, seguramente Twitch tampoco. Claro, solo dije que no la abre, ya está. A ver, el tema no es... Si salimos bañados es culpa de Grafo, ya no lo sabemos. Así que ahora es la hora racista, chat. Es la hora, es la hora. El tema es la gente que te mira y... Es la hora de putear. Y la gente que te empieza después a funar. Ese es el tema. O sea, si viene alguien nuevo y escucha algo por el estilo, se puede enojar y... Ay, esta persona es... A ver, ¿sabes lo que yo aprovecharía de eso? Que me impulsaran a la toma. No, no, no. Haría, ¿cómo te dice? Te invito a mi segunda funa. Porque la primera fue en Twitter y nadie me conocía así cuando no la pude grabar. Y la persona fue... Y lo más gracioso del plot twist es que la persona puede... Eh, baneada por racista. ¿Arre? Para más flasor. Para más flasor. Esa cuenta fue baneada por racista. Ah, la cuenta. O sea, en Twitch lo baneó. No, en Twitter. Ah, en Twitter. Twitter. Sí, 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 sí. Y yo que quería hacer la primera funada que tenía. Que hubiera tenido unas invitaciones de estilo piolín así. Te invito a mi primera funa. Un canal secundario... Un canal... Un canal secundario para ser racista. No, hagamos un canal secundario de la esquina con chistes humor negro. A ver cuánto dura? A ver cuánto dura. ¿Qué lo grabé? Pendejos no duran nada. Versión 4. Bueno, nos ponemos... Ponemos... Eh... En el título... Humor negro, obviamente. Eh... A ver cuánto dura. Humor... Esquina negrina. Ay, no. Con Black Fox, arre. Columna. Se puede hacer de muchas formas. Pero nada. Humor Black Fox. Como que nada que la ocasión no se pueda decir en este lugar. Claro, el nombre. Obviamente. Como un misterio. O sea, se puede decir de alguna forma lo de esquina gaming, pero... No, pero no podemos decir nuestras mentes reales. El distrito rojo. No. Bueno, sí. Se puede decir de otra forma. Pero sí lo entendió Grafos. Sí lo entendió Grafos. No, no lo entendió Grafos. Pablo no, porque está chiquito, pero sí lo entendió Grafos. Sí también lo entendí. Pero tú no me importas, Nahi. Me encanta que dijiste, Pablo no entendió porque está chiquito y... Tengo menos de un año menos que vos. Sí, pero Pablo... Pablo, vos estás... Tú eres más inocente. Eso sí. No solo más inocente, sino... Más santo. Sí, eres tan Pablo. Literalmente eres tan Pablo. Literalmente eres tan Pablo, güey. De la carta del apóstol San Pablo a los corintios, hermanos. ¿Me voy a buscar una de esas? Bueno, estuve años escribiendo cartas. Callate, boludo. Callate, boludo. Estoy entrando a un colegio. Nuevo, ¿viste? Nuevo colegio. Bueno, son todos católicos. Y este me parece el último que voy a entrar. Me parece que es de monjas. Y fue como un... Miren, chat. Digo una de las cartas de San Pablo a los corintios. Nada más por los memes que la acabo de buscar. Yo te lo digo. Hermanos. Y no me acuerdo cómo seguida. No, no, no. Lectura de la esposa de San Pablo a los corintios. No, pero eso es lo que se dice de introducción antes de leer. La carta empieza en hermanos. Black, por favor. Lee el nombre de la persona que acaba de decir hola. Hola. ¡No! Hola, abuelita. Digo, golpeo. Yo, golpeo, abuelita. Golpeo feliz. No, me acabas de acordar de los memes que hacen de... Camión, tocar, bocina. ¡Hombre feliz! No, el que es el meme que hacen mucho es de... Hombre tirar algo. ¿Viste cuando tiran algo? ¡Hombre tirar piedra! ¡Hombre feliz! ¡Hombre feliz! Lo peor, ¿sabes qué es lo más divertido? Es que yo veo esos videos y me encanta ver cómo se rompe, güey. Soy mitad, hombre. Estoy segura. Confirmado. No sé, por la duda mirate otra vez abajo a ver si de la nada no te creció. O si acaso, o sea. No, no me creció nada. Char. Díganse. ¡Uf! ¡Arre! Sí, gracias. A ver, puede decir la carta del apóstol San Pablo a los corintios. Ustedes, sin embargo, aspiran a los dones más preciosos. Pero les voy a mostrar un camino mejor. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me falsara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. No sería más que... No, 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 no. No sería más que... ¿Qué, qué, qué, qué? Más que bronce que resuena. ¿Qué pasa entonces? Jaja. No. Qué pelotudo. Está hablando de algo sagrado. Como poder. Chinga tu madre. O sea, yo queriendo volver a este canal para mí prendió otra vez. No, no. Es que uno ya no puede leer la Biblia tranquilo. Ya no puede leer la Biblia. Ahora, ahora, literal. Mira, y lo mejor es que decía que hay una parte de succiona, pero ya no la voy a decir por culpa de la persona. Escucha que se pasa tiempo cuando uno lee la Biblia. La Biblia. La Biblia. Es el padre nuestro que está... Ah, yo estaba acá diletándome con una foto de... No... Se cambió de... Se cambió de... Y no, entonces yo sería carbón. Sí, sí, sí. Yo no he ido a la iglesia desde hace... ¿Qué les gusta? Bueno, yo no fui a la iglesia desde hace... 30 horas. Desde... Desde mis 12 años, güey. No, la última vez que fui perece a una iglesia... Se la dejé a Grafo en bandeja de plata y no la agarró. No sé, no importa. Eh... No, no voy a... Ahora voy a la iglesia. Este... La última vez que habrán bautizado a uno de mis primos. No les de que bautizaron a la verga. Es que este sí... A ver, la iglesia católica los bautiza apenas son bebés, así que... Cuando nace un niño y tu familia los bautiza... Yo siento, yo siento que si me tiran agua bendita ahora mismo, me derrito. Espera ahí, joda. Es ácido. Ah, me quedo. Es ácido. Ah. Señor, no sea... No sea tan... Tan... Señor, no sea profano. Es que soy otaku. Otaku? No solamente otaku? Y encima... Mira, no solamente soy otaku. Soy burro. Soy gamer. Soy... No, no soy otaku. Soy de Instagram. ¿Sos qué? Sos pecador. Soy pecador. Soy de Instagram. ¿Qué es eso? Creo que hay una deidad, pero... Que hay alguien llamado Insta y eres de Insta. Jaja. De Instagram. De Instagram. Sí, y queda la misma. Yo pensé que era de Dista. No, el de F. Budista, la verga no. De Dista. Soy budista por el recorrer. Yo lo entendi. Yo lo entendi. El resto no. No, esa es Naji. Yo sí la entendi. Naji es de Dista. Nosotros somos manistas. ¿Eh? Hacemos un poquito de abuso. Bueno, Grafo no. Pablo y yo sí somos manistas. Grafo no. ¿Por qué no somos mancos? Exacto. ¿Pero estás seguro que yo no soy manco? No. No sé. Bueno. Dale. Adiós. Adiós. Bueno. Los mando con... Los mando con... Nardigo, Pablo. Nada por los menos. Nardigo. Yo también voy a aprovechar a ir a descansar a mini un rato. Un fan stream cortito, sí. Disculpa al Fall Guys. Porque me cerraba acá. Se me estreta cada rato. No sé por qué. Me encanta que Fortnite no se pete. Y... Bueno, se me pete un poquito, pero me dejo jugar después. Y Fall Guys diga, no, me peto y adiós. Hasta la próxima. Ahí me los cuidas, Pablo Nar. Bueno, voy a intentarlo. Super Nar G. Puedo decir que lo voy a intentar. Y que todos los caballos se van a divertir. Lo bueno es que ahora, Pablo, están viendo el stream más family friendly. Así es. Un pequeño juguete. No. Un pequeño personaje. Bueno, mientras tanto, muchas gracias por la rey. Bienvenidos a todos los que vienen por Brute Black. Por problemas técnicos no tenemos alertas porque Blenar se cambió el... el nombre del canal y por eso rompió el streamlapse. Ahorita lo vas a culpar, ¿no? Obvio. Le spameé por Discord, le spameé por Whatsapp. Y... Poco se habla en chat. Pero es que Pablo es furro. Eh, no tengo ningún VTuber, ¿eh? No me tratas de furro. No, pero es furro. No, no, yo no lo digo. Controla el canal de un furro. Pero son dos cosas distintas. Pablo, Pablo. Pablo, ahí dice que eres furro. Ahí te lo puse por el canal. Ah, la etiqueta del canal, ¿no? Sí, la etiqueta. Claramente no me voy a poner a editar las etiquetas de Nars. Así que chat, Pablo es furro. Dime, Pablo. ¿Desde cuándo te gusta Lola Bonnie? ¿Desde cuándo qué? ¿Te gusta Lola Bonnie? Por suerte ni si... ¿Eres el acosador, abuelo? No sé, primero te digo... Primero me instruye quién carajo es y después te respondo. ¿Cómo que no sabes quién mierda es Lola Bonnie, bro? No. Supongo que es una coneja con mucha... Pará, pará, pará. A ver, ¿viste Space Jam? ¿Conoces a los Looney Tunes? ¿Y los Looney Tunes sí? ¿Viste Space Jam? No. ¿La película? ¿Jamón espacial? No, no, Space Jam. Con J. ¿El jamón espacial? La de básquet, la de... Donde aparece Michael Joran. Eso. ¿Y quién es Michael Joran? Me cago en chacos. ¡Joder, Pablo! Ok. Bueno, ¿viste su topia? ¿Su tupper? No, topia. ¿Su tupper? Creo que no. ¿Quién es que nos está haciendo huevones? Con tal de no ser puro. ¿Quieren que le diga la verdad o prefieren escuchar lo que quieren escuchar? ¿O seguimos siendo amigos? ¿Lo seguimos siendo amigos? Sí, la re vi, la vi a Intevésil, la vi a todos los sábados. No, nunca la vi. ¿Viste Beastars? ¿Beastars? Por culpa de NAR seguramente habrás escuchado eso. Tampoco. Primera vez que lo veo. Vi. Estars. Estrella doble. No. Vi. Estars, básicamente. Estrella bestia. No. No. O sea, estás en el canal de un burro. Con la etiqueta furry. Y no conoces lo, 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 lo. Mira, de esta no te salvas, culiao, porque sí la conoces. Sí o sí la conoces, weón. Vaporeon. ¿Qué? Eso sí lo conoces, no te hagas pendejo. Eso sí. Mira, maestro Pokémon, te chingas. Una que lo conozco. ¿Azul o blanco? No era, no era morado. Ups. Ahora es cuando le pasa a Pablo la página de Smash & Pass de Pokémon. Ya verá que Pokémon se... Era morado, ahora gila. Vamos, Pablo. Acosa a esas abuelitas. Diles, abuelitas. ¿Soy yo el tal Leon F. Kennedy? Está viendo la tranquilidad. No eres tú. Soy yo y mi rencor. Ahora procedemos a agarrar a Jill Valentine del cuello. Le clavamos el fierro. Nos dice que no quiere más, pero nosotros le clavamos el fierro más adentro. Le desmaya. Cae al piso. Pobrecita, no soportó nuestro fierrito. No soportó nuestro fierro. No soportó el estilo del tronco. Qué bonito. Estoy en Family Friendly al de Sabio. Para más plazos. Y ahora solamente te queda Leon. Sí, que ya abrió la puerta, así que seguramente me está esperando felizmente. Ah, no, no, pero un carajo se fue. Cuánto pudo. Pero bueno. ¿Y subí de nivel tres veces? Sí. Cuatro, pues. Tenía que colgar a ocho. Lo hice. Chup. Para más placer. Pongo GG o el play. Parece que no tiene nada puesto. Nada puesto. Es que sí. Qué mejor que tener un Myers con un fierro re grande y sin pantalones. ¿Qué más se puede pedir? No hay mejor Myers, ¿cierto? ¿Una Myers mujer, pero con todo eso? Ahora es que lo dice. No lo descarto. Bueno, voy a aprovechar a irme a bañar, que mañana tengo que trabajar. Dale. Dale. Chao, chao. Adiós. Me ha fue coleado. Dijo bañarse. Rompí la ley de Otaku. Oh, no. Oh, sí. Bueno, debería jugar y buscar esos seis lifos. ¿Qué me quedan? Porque los puntos dobles los tengo de asesino. A ver, mientras tanto Narcy sin dar respuesta de vida. Sí. A ver, me voy a jugar con la cazadora. No, la tienda no. Bueno, yo también voy. Dale, novembro, grafo. Adiós, adiós. Adiós. Cazadora. Página 4. Página 6. Y después podría ir con carnicero chapucero. Y ya fue, tenemos que usar algún adorno. Me sirve. No sé si le pego con M1 o con este. Y si le pego con las hachas, tengo esto. Y no, como que estas hachas son parecidas, ¿no? Entranos. Mejor esto. Ah, voy a estrenarla. Por los hachas. Voy a sufrir esa linterna, ¿verdad? Mejor voy con esto nada más. Ya fue. Es pegarle doble hacha. O una hacha y M1. El primer golpe tiene que ser con hacha nomás. ¿Tiene llave? ¿Estás entero que las llaves no sirven para nada? Ah, no, caja de herramientas. Chiquen una llave eso. Pero no hay ningún cable de atrás. Ok, un mapa, dos cajas de herramientas y una linterna. ¿La vamos a pasar mal? Sí. Pero bueno, es el vallero. Hay puntos dobles de killer. Así que vamos a sufrir un de killer. En superviviente no hay puntos dobles. Y por lo tanto, como hay puntos dobles de killer, significa que va a tardar en encontrar partida de superviviente. Ok. Igual no me molesta ese mapa. Es un buen mapa. No me molesta así. No me molestos. No me molesta des making. Ah, ok No sé si me gusta o no el hacha, eh O sea, también es verdad que estoy acostumbrado a usar el hacha que uso siempre Pero, eh, para ver un poco Ahí va el primer hit Vente pa' acá, Kate, vente pa' acá Ahí está Menos mal que me puse eso A ver, el primer hit lo tengo que hacer con hacha Si no, no les da ceguera O quizás con que le dé el segundo hacha eso también cuenta Ahí va Ahí va Efectivamente confirmamos que podemos darle sin hacha Con M1 vale Lo que no sé es si puedo darle M1 y después hacha Eso sí que no lo sé Vamos a probar Bueno, podemos probar con David, ¿no? Que ya está herido, no le voy a dar nunca el primer golpe con hacha Ahí está, hablando de David Ah, ahí casi Bueno, contiguamente se usa fajador, sí No, no cuenta Efectivamente le tengo que darle el primer golpe con hacha Y el segundo normal Salvo que me use el fajador Pero bueno, ahí ya no sería el último golpe, ¿no? Solo nos falta colgar a Bill y ya colmo todos una vez, ¿no? Ah, ya había roto este palé No sé por qué mi mente decía Me falta romper el palé de acá No, lo que me faltaba era El motor Era bueno que por haber interactuado con Bill y Cosa me den en el normal Vale Ahí va Perfecto Ah, échale Bueno, tengo que aracarrar porque ya está complicado que le dé con un hacha Ok, se fue por abajo Este se me está por aquí entre los yuyos, ¿verdad? Ah, acá está Dale Está más complicado de lo que pensaba ¿Por qué le es tan fácil a las cazadoras que me enfrento? Por cierto, ahora le puedo pegar con M1, así que no pasa nada Listo Desafío liquidado Ah, o más arriba Hay un gancho arriba, un armario para recargar Ya lo veo Ok, están allá Me estoy dando cuenta que estoy lurcando doble en el canal de Nara ahora Porque claro, vine con la radio de Black Bueno, ya no necesito darle con el hacho, ¿no? Bueno, si me va a hacer esto Me sirve Perfecto Perfecto Casi que parece que Que juego todos los días con la cazador Y no la toca hace bastante Ahí va Ahí va Ok, alguien por acá Skate, ¿no? Eh Había haber esperado que cargaba más el hachita O sea, me olvidaba Lo del tiro cargado Bueno Una menos Ahora es que lo pienso Me pareció haber visto Bill Pero no Podría haber sido David También Y es muy probable que sea David O la voz de vuelta Que debería dejarte, ¿no? Porque esa es la obsesión Podría me mentir a dar más puntos ¡Ay! ¡¿Cómo estás, foo?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero es la obsesión Así que lo voy a dejar Este video debe estar acá arriba ¡No! Y antes que se nos levanten, señor Vamos a colgarlo ¡Listo! ¡Uy! ¡Casi! ¡Pam! ¡No! Apecia, salta la ventana, eh ay me cabello bueno, lo bueno es que todavía no se dio cuenta de que tengo que joder a la luz uy, no mentira, no estoy ni cerca, pero no importa, fijamos emoción 2 y 2 bueno, ya fue ese momento, ¿no? eh, mejor no recarguemos hachas mejor y vamos a buscar a... idealmente a Bill, que es el único de si cual no se muere ok, ya lleva a Bill seguro también está David, pero bueno, vamos por Bill ahí va, un golpecito ¿listo? y como tiene ceguera no va a poder decirle a sus compañeros eh, cuidado, no está viniendo nadie o eh, están viniendo los dos, o no sé porque no está viniendo un carajo creo que había uno a la derecha, ¿no? sí, acá había alguien esto ya está tiene que escapar en el que escape David que probablemente esté con esa debilidad por un desafío ah 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 No sé. Ah, sí, ya fue. No vi a David. Al otro no lo vi. Vamos al sotanito. Al sotanito feliz. Este motor está terminado, ¿no? Sí. ¿El otro dónde está? Allá. Bueno. ¿Hay ofrenda o no? Uh, bajón. Las gotillas están acá. La tenía relativamente al lado. Pero no te fuiste para la otra dirección. Podría pegar con el no-ed, pero... No se entere que tenga no-ed. Solo que mire mis habilidades. Uh, qué buen tiro. Qué buen tiro. Ya le me diga que no fue un mentira. Uy, ahora viene el... Al darle cuatro de seis golpes. Sin errarle. Uf, cuatro de cinco, perdón. Solo puedo errar un hacha. O sea, sé que lo tengo en su nave sola, pero... Y creo que me quedo con... El arma normal, el que tenía antes. Es muy gordita. Igual play. Ojo, nivel 83. Ya solo faltan dos niveles. Full levels, no más. Ojo, nivel 84. El arma normal, el que tenía antes. Me parece que al fin no va a haber otro hash, estoy dejando que no, porque N.A.R. no hace N.A.R. Lo perdimos a N.A.R. A ver, primero o primero, me vuelvo a poner mi hechita. Y ahora que desbloqueamos el conjunto de Feng, vamos a hacer la gran comparación que hago cada vez que puedo. Interesante. Interesante ver como le hacen todas las líneas azules en el pelo. Eso con Clodet no lo hacen. Es más, con Clodet la cabeza es bastante lamentable, es casi lo mismo. Miren. O sea, se le agrega este cachito de pelo acá. Los antiguos creo que no cambian. Un poco la piel. Y las flores pasan de blanco a celeste, claro, pero es casi imperceptible. Es casi que puedes usar el otro y no te das cuenta, eh. No, el cuerpo está copado. El cuerpo está copado. Está nice. Y ahora viene el complicado, gente. Ahora viene el difícil. Fíjate. Esto tambien es de ya demasiado Uff Va a estar jodido igual eh Va a estar jodido Ahora Juan se ha fallado y... Eh... Eh... Bugueado y podía fallar el hacha que igual me contaba como hit Ah... Que iba a hacerlo lanzar 4 hachas Por las dudas, no me dieron el hacha violeta de la cazadora, no? Del evento No, no tengo ningún hacha De la colección Millormaker Que va a estar Me voy a pasar Ok Narn me con cuidado de confirmar que no va a poder Vamos, voy a cambiar el título Jugando un poco de BBD Porque no vendrán Porque no vendrán los invitados Igual jugaré Dos partidas más porque tengan en cuenta Como no van a venir a jugar House of Hacks Voy a tener que cortar Igual una hora y media Estamos bien Ok, seis hachas Tengo que golpear a cuatro Puedo fallar dos hachas Me va a dar toque no tener las seis hachas Y querer recargar, sí Pero bueno, claramente si fallo la primera Probablemente ya recargué Ahí va el primero Fallé uno Todo lo mismo que fallé Pero el juego dijo que acerté Así que Luego por mí Estoy bien, ¿eh? Bueno, puedo fallar un segundo todavía Así que de momento vamos bien ¿Está acá atrás? Ahí va Ahí está, listo Y a la primera cosa Literalmente en toda la partida No recargué de estar No recargué de estar Bomba la cuaga No Aquí ahí fue mi último macho Buenas Te aconsejo mirar Hacia donde estás corriendo Pero no te preocupes Te puedo llevar al sótano Es reconfortante Está lindo Lo decoramos hace poco En unos meses lo decoramos Lo renovamos todo Tiene toda la calidad Que podés querer y más ¡Eh, chule! Muy buenas Gracias por la raid Bienvenidos a todos los que vengan por este chuleta Por un problema técnico No andan las alertas Así que lo siento Una vez cambió el nombre del canal A Narty sin el guión bajo Y parece que se rompió el streamlapse Así que F por eso Así que bueno Lugi Odino ¿Cómo esperas que te diga? Te cumia ¡Buenas niña! ¡Buenas! ¿Quieren hablar sobre las palabras del señor? Pero no escape de mí así de feo Que queremos hablar No sé cómo llamar a Ay, mia Perdón, si no era mia ¿Habé un millor maker por acá? Sí Bueno, si alguno está dando follow Lo mismo que dije antes Están movidas las alertas Así que, digo, gracias de antemano Podría fijar a ver si le dio follow Pero como que ahora estoy en partida y se me complica un poquito Pero ahora tengo una partida y me fijo Si hay alguna alerta extra La RAE por suerte figura en el chat, pero Ok Corre Yui corazón Que igual te voy a cazar, lo sabemos bien los dos Como ves, ya estás en el suelito, ya has caído de una vez Y pa'l ganchito te llevo yo de una vez Bien Eh, ¿dónde? ¿dónde? Víctimas Mis males noobs inside Ni feo O una de vuelta, ¿no? ¿Tenés otros supervivientes? Ah, están arriba Bueno, está bien, te mato Y vos querés correr hacia mi Coy hacia vos y te mato Uh, qué buen golpe A la menega Si no se fue un golpe Bueno, saben que está bien Corré en línea recta Y estuvo bastante fácil Y me la reveló bastante Pero igual No deja de ser un buen golpe No, no, no Y me la veía agachada en la esquina Hola, Bill ¿Cómo les va? Todo bien Todo mal Nada, dale Claramente todos vimos como iba por arriba Bueno, me lo dije a la chita Eso Bueno, le di Pero desapareció Y lo fallé a tierra Otro con un golpe de suerte Ahí sí que fue un buen golpe Ah, acá debería haber un hache Están Con lo que veo A ver si revolvemos Encontrar a Bill Acá está de vuelta Hola, Bill Golpe Sí, tiene golpe de suerte Con razón desaparecen Bastante fuerte Golpe de suerte Buenas ¿Qué hizo usted solo aquí? No sé, me dejaron solo A ver Pero Pablo ¿Qué hace usted ahí Y no está ¿Qué no hace aquí? ¿Qué? ¿No lo puede hacer Un stream plácidamente Estando aquí solito En un chat de voz? Pero me refiero a ¿Qué hace en Argentina En Perú? ¿Qué querés pagar El pasaje de avión? No, mejor me pongo al mío Que para allá Pasaje de avión De tres días, obviamente Porque tengo que aprovechar Un fin de largo Porque no tengo más días de vacaciones ¿Cómo que no? ¿Y tus días de vacaciones? Me los gasté toditos Y demás ¿En qué, güey? En irme a misionar Después me fui a A la costa Después me fui a las montañas ¿Con la costa te refieres Al parque de la costa? No, no Ah, bueno Con la playa Ah Otra más que cae A ver A ver ¿En qué cancha podemos matar a esta? A esta señor Shui Yo creo que la podemos llevar Para allá Bueno, si algo puedo decir Es que Nars No se puede quejar Le estoy curando muy bien el canal No sé cómo aceptaste Ah, ya sé por qué aceptaste No, no No está haciendo las líneas Así que no es por eso Ah, ya sé Pensaste que era por eso, ¿verdad? Sí Decía, me dijo El internet me lo van a poner mañana Al final ¿No podés hacer stream hoy también? Y le dije Depende ¿Ya hiciste tus líneas? Y no me contestó el culiado Vale Se fue a buscar a otra persona Porque le preguntó también a Rumi El Rumi a sábado Porque yo le había dicho Que no podía el sábado No, porque tampoco se puede Porque se le cortó el internet Me preguntó Pero hace mucho tiempo Le dije No, no tengo tiempo Me preguntó hace bastante Y le dije ¿Por qué cosas algún día necesitas? Para mantener el líneas cosas O te puedo ayudar No, problema Pero no entiendo ¿Por qué es necesario Que con las líneas No sé Él dijo que quería Hacer directos diarios Y no quiere romper Su racha de directos diarios Yo lo entiendo Porque seguramente haría lo mismo Vale Probablemente termine Esta partida Ya corte Porque te cago de hambre Porque básicamente Este directo Iba a hacer Dejar sus hashes Pero para eso Necesitamos a Ian Yonar Llegó Ian Y no le estaban desconectados Hace tres horas Sin darse en él de vida No tiene internet seguro ¿Qué haces el gracioso? ¿Qué haces el gracioso? ¿Qué haces el gracioso? Levantándose en mi cara ¿Qué haces el gracioso? ¿Qué haces el gracioso? Ahora por eso te vas al sótano Bueno, ya lo dejo en su directo Que me tengo que dar a la hora También nos vemos Andrew Gracias por pasarte Hacerme compañeros Unos minutitos Y nada Buenas noches Un toque, 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 toque ¿Cómo no le dio eso? Aquí está Ahí está No hay rastro de ningún lado, no hay ofrenda de cotilla. Ok, puede estar en cualquier lado. Ah, está allá, ok. Ah, desflejé que estaba acá. Bueno, acá está el escotillo. Volvemos para allá, que seguro está abriendo la puerta de allá. O quizás no. Pobrecita, cree que le voy a dejar abrir la puerta. Creo que tengo 9, ¿no? Cae de un golpe. Pero no importa. Y acá tenés un hermoso ganchito que dice tu nombre. Ahí está. A ver. Y ahora voy a ver fuente de actividades. ¿Hubo algún follow o algo? No, ok. Bien. Nadie se quedó sin que lo saludo y le agradezco por el follow. A ver, cierro. Estoy lurkeando triple. Play en el nar, porque estaba lurkeando tanto tablaco como a chuleta. Recargamos. A ver si tenemos víctimas para la raid. Ah, iba a decir nar. Aquí no detalles. Está nar. DG o el play. Con esto, desbloqueamos también la skin del señor caballero. Y ahora podemos hacer esto. El golpeo de un tío con tu arma es 6 segundos. Pero esto 8 veces. Ok. Ya casi terminamos el toma. Solo nos queda esta cabeza. Solo nos queda una cabeza. No hay fragmentito. Si lo compro son 100 células. Que no me convendría, ¿no? Porque técnicamente estoy gastando, estoy comprando 100. Cuando son 10, debería salir 90, ¿no? De 100, porque son 10 por fragmento, ¿no? No importa. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a verlo en la tienda. Como corresponde. Caballero. Ahí está. A ver. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Como que se resalta Destaca más lo que tiene en el centro Porque ahí como que se camufla bastante Y no se logra distinguir bien Pero acá te resalta todo esto Bueno vale, le voy a dar a la señora comerciante de calaveras Que ya debería hacerle el prestigio ya Como no llegué al prestigio con 300k de punto Casi 400 Me voy de la life Es un TN Tendremos un botón acá Para hacer todo más rápido Pero bueno Es un TN Probablemente sea en 3 semanas Porque seguramente el miércoles sale la PTV De mi chapter siguiente No Ok Si muchachos Prestigio 2 Bumba Ya tenemos estas habilidades altos Aunque me encanta estar en distinto orden Acá y acá Para más plazas A ver Tenemos que salir para hacer un raid Pero no hay nadie que se que diga A este probablemente lo conozca tanto en AR Como yo Como a mí Hijo La otra es hacer raid a mi canal Y de ahí Y de ahí a alguien que yo conozco Sale con mi nombre No sé No sé qué hacer Porque hay nadie Para ser raid Y que fuera lunes Día de semana Casi las 12 de la noche Que es lo que me recuerda Casi las 12 de la noche Tengo que ir a Pokémon GOID Y conseguir corazoncitos con mis compañeros Antes que se hagan las 12 Y él se resetea Si hay alguien en el chat Y tenga a alguien a quien hacer la raid Puede decirme Que aceptan sugerencias No que probablemente estén todos lurkeando Pero no sé No sé Si alguien esté ahí Escuchando atentamente Oye ¿Qué? 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 Hacemos Shiny check un Purloin Uno de Shiny Hacemos Shiny check un Elgem Uno de Shiny Hacemos Shiny check un Patrat Uno de Shiny Hacemos Shiny check un Chikorita Uno de Shiny Y un Centred Y tampoco de Shiny Me salió de la mañana de Centred Llegamos de XS y me salió otro ahora Bueno, procedo a Cambiar de compañero Para juntar los corazoncitos Con el otro que tengo pendiente Ahí está Ay, le hice mal Tenía que haber agarrado el revés Le agarré el amarillo El marrón y el amarillo Me la cae Cuatro Yo agarro este Voy a agarrar ese Yo agarro no Y ahora como el mejor Eh, eh, afuera no Son más raras Debería haber nido por acá No, chata, suele caer Ahí está Ahí no la cae Una vez que no la cago Lle agarró uno, dos, tres No me dan los turnos Ah, ya me quedé sin puntos Bueno Estamos así Salimos Acá Estamos Le decimos Feliz Navidad Merry Christmas Merry Christmas Pero es que no hacemos radio Si no, la Feli con Feli Rey de Arrumica Yo lo veo, eh La vieja confiable Lo escribí bien porque lo dije en memoria Bien Bueno, muchas gracias a los que estuvieron Que les gustan y les gustan Estarán en YouTube Y nos vemos en la próxima En principio Mañana NAR recuperaría su canal En principio En principio Lo iba a recuperar el viernes pasado Y era solo el jueves Pero bueno Si llega el técnico Que le tiene por el internet a NAR Vuelve mañana Si no, bueno Hacemos juegos de Haya Mañana, no sé Bueno gente Haya a darle mucha mano a Rumi Que está re en stream Hay un montón de gente Así que A ver Tengo gente que conozco Que conozco yo nada más Y no conoce NAR Como para hacerle raid Pero es como Tampoco da como Hacerme enreda de mi canal Y después con mi canal Hacer enreda de esas personas Así que Prefiero la red de Rumi Así que Que triunfa el meme Let's go Adiós